por doña Florinda Mesa. Adelante. Vamos desde esta hermosísima residencia de la señora Florinda Mesa para que por favor nos ayude a platicarnos o sentir respecto del profundo amor que los fanáticos le tienen a don Roberto Gómez. Hace tres años que se nos fue, pero el éxito continúa latente entre la gente que lo amó. Fíjate que eso es algo más que acentúa el hecho de que era un genio, alguien especial. Alguien especial, porque cuando él se fue, el vacío no solamente fue mío. Así es. Fue, se sintió a nivel mundial, no sé, se sintió algo, se iba. Una especie de exhalar de todo el mundo. Y si usted identificara el momento más triste de la vida de su esposo, ¿cuál sería? Cuando se dio cuenta, porque estaba un poquito mal, o un muchito mal informado. Los médicos en México no le aclararon debidamente que la recuperación, que la terapia para recuperación, de recuperación, no lo devolvería a como estaba exactamente. Porque digamos que fue de golpe el perder la aptitud, la posibilidad de caminar. Que sí caminaría, pero con un bastón ayudado no podría ser lo que hacía antes. Nosotros un año antes de que él se pusiera así, de malo menos de un año, no, mucho menos de un año, estábamos en Colombia dando dos funciones de martes a domingo de once y doce en teatro. Dos funciones de martes a domingo. Y él calentaba. ¿Cuántos años tenía él? Iba a cumplir 80. Y no se veía de 80 en el escenario. Y su calentamiento era, antes de entrar al teatro, hacer lagartijas, hacer sentadillas y sombra de boxeo. Con 80 años. Con casi 80 años. Que en el siguiente febrero, que teníamos que ir a las funciones argentinas, hubo que devolver el depósito porque ya no pudimos ir a Argentina. Las crisis del Parkinson disminuyeron. Eso hacía que tuviéramos mejores momentos de conversación y todo. Y que recuperara un poco el equilibrio que ya había ido perdiendo constantemente. Y también supimos que la enfermedad multifartos o los derrames cerebrales fue a consecuencia de una de esas crisis de Parkinson. Y supe hasta cuál. Descubrí en mi recuerdo y en mi mente cuál. Pero, en fin, ya lo pasado, el pasado ya pasó. Y es que cuando él estuvo enfermo, yo me dediqué a hacer todo. Todo, todo. Señora, y en esos últimos días supongo que este hogar se convirtió en su refugio como lo fue durante muchos años. ¿Le parece si más adelante nos comparte cuáles fueron estos rincones favoritos de su esposo? Por favor. Claro que sí. Gracias. Regresamos al estudio. Gracias, Karina. Gracias. Oye, qué historia de amor tan bonita, ¿no? Sí, qué fuerte, ¿no? Ver cómo ella, las declaraciones que hace, el ver cómo se está desgastando la pareja de tu vida y que tú de alguna forma no puedes hacer nada, sino solo estar ahí, apoyarlo, y como dice ella, dedicarse por completo a su bienestar. Así es, señores. Más adelante seguiremos hablando con doña Florinda Mesa que nos va a mostrar cuál era ese rinconcito favorito de la casa de Chespirito allá en Cancún. Así es, pero ahora vamos a seguir con Daniel, Ada y Mauricio y esta linda conversación con María Antonieta de las Nieves. Gracias, chicas. La revista People, una fuente cercana a la actora, aseguró que él quiere estar sobrio y Jennifer Garner y su hermano Casey lo acompañaron en todo momento durante su última rehabilitación.